Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Antes de comenzar, recuerden suscribirte y activar la campanita. Tigres enfrentará este miércoles la ida por los cuartos de final de la CONCACAF Champions League al Motagua de Honduras, en el Estadio Olímpico Metropolitano, un partido que se llevará a cabo a las 18 horas de la Ciudad de México. El equipo felino accedió a los cuartos de final del certamen, gracias al gol de visitante ante el Orlando City. Craig, ante ello, periodistas hondureños temen ser goleados por Tigres. Escuchemos lo que dicen estos periodistas. Hablar del Motagua Tigres, un tema que muchos esperan que abordemos esta noche aquí en La Poderosa, sin duda con algunos puntos de vista quizás diferentes, unos esperando que Motagua reciba una goleada. Yo estoy dentro de lo que espera eso. Otros que dicen una presentación de Corosa, también estoy dentro de lo que espera eso. Otros que dicen que va a ganar Motagua, ahí no estoy yo dentro de lo que esperan eso. Pero ya vamos a hablar y argumentar un poco sobre este tema. A muchos dirán algunos que empate. Yo tampoco creo que pueda empatar Motagua. No le veo camino, no le veo por dónde. Pero ya vamos a estar hablando más puntualmente sobre este asunto del Motagua Tigres, porque ha llegado ya el equipo mexicano. Y bueno, seguramente ya con esa variante y ese optimismo de ver a uno de sus principales jugadores, porque ha traído toda la maquinaria para enfrentar al equipo azul. Bueno, le cuento la nómina del Club Tigres de León para este partido. Están los porteros Nahuel Guzmán, Miguel Ortega y Arturo Delgado. Los defensas, Igor, este apellido se me complica, cabrera. No sé si es que es ruso o qué. Lichowski. Así es. Linowski. O Linowski. No, Linowski. Es que es L-I-C-H-N-O-V-S-K-Y. No se complica, usted diga Linowski. Linowski. Sí. Ok. Yo creo que este es chileno. Igor Linowski. Así. Sí. Es que tira más pinta de ruso, ¿no? La de Forza X-N-O-X. Arroax. Está Juan Pablo Vigón, Diego Reyes, Jesús Garza, Jesús Angulo, Eduardo III, Javier Aquino y Kenneth Jaime. Los mediocampistas, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Santiago Córdoba, Diego Lainez, Sebastián Fierro y Fernando Gorriagán. Los atacantes, Nicolás Ibáñez, André Pierri Ññac. Pierri. O André Piarri Ññac. ¿Cómo es que él es este? Jean-Pierre Ññac. Ññac. Leonel Prieto, Raimundo Fulgencio y Luis Quiñones. Esos son los veintipicos jugadores, ¿no? Veintitrés jugadores que ha convocado el técnico, mi amigo Marco Antonio Ruiz. De Chima. ¿Ah? Marco Antonio Ruiz, el buki, que le dicen algunos. Pero yo le dije ayer que no se parece en nada al buki. No, no se parece en nada al buki, nada más por ser homónimo, ¿no? Se da un más aire chico al buki que este. Pero esa es la nómina que ha traído el Tigres. Ahora, Ninho mencionaba algo en la conferencia de prensa, chico, en relación a ver a figuras principales del equipo mexicano para este partido. Y es que Motagua es el que se encargó de enviar ese mensaje también, ¿no? Porque eliminan al campeón. El Tigres viene de cinco juegos de no ganar. Paradójicamente, ni Motagua ganó su serie para llegar a cuartos de final. Igual Tigres no ganó su serie para llegar a la instancia de cuartos de final en la Liga de Campeones. Le empató 0-0 al Orlando City en México. Y luego empata uno por uno en su visita en los Estados Unidos. Esto le permite, por reglamento, avanzar al equipo mexicano. Y Motagua avanza por la misma línea, ¿no? Sin ganar un tan solo juego, meterse a la instancia de cuartos de final. Pero, ¿por qué digo que es Motagua el que obliga a traer estas principales figuras? Porque México se había acostumbrado, al menos los equipos del país azteca, ¿no? A enviarnos al juego de ida a la pirracha, como decimos nosotros vulgarmente o popularmente. ¿Cómo? Al equipo B nos mandaban siempre. Sí, nos mandaban a los jugadores que venían en proceso de poder debutar en primera. Que es como que Olimpia mandara o Motagua enviara sus reservistas al primer juego de Liga de Campeones. Así tal cual nos trataban los equipos mexicanos. Y venían con equipos alternativos y siempre nos cachimpeaban. Sí, siempre nos metían cuatro, cinco. Pero, con lo que pasó con Pachuca, entonces sentirles la mentalidad es, pues hombre, vamos a enfrentar a un equipo que dejó a un grande bicampeón del fútbol mexicano. Y vamos con todo. Y ahí, ya en el listado que dio a conocer Manuel, pues ahí aparecen jugadores. Oiga, ¿no le dije que aparecía Quiñones? No, no está Quiñones en este listado. Es lo mejor que salió tocado, ¿no? Salió expulsado, incluso en el último partido que perdió Tigres. Es un jugador rapidísimo. Tiene esa gran condición. Que dije que este equipo tomó muy en cuenta. Lo he hecho por Motagua dejar fuera a un grande, ¿no? De la estructura futbolística mexicana. A Pachuca. Y ahora, bueno, Pachuca vino con todos también aquí, ¿no? No, 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 Pachuca, acuérdese que dejó, creo que había dejado algunos jugadores, el mismo Atlas. No había traído algunos jugadores también. No, pero Atlas, quien le faltaba fue Quiñones, que fue el que nos despedazó allá, ¿no? Sí, despedazó limpiar. Nosotros no nos despedazó. No, es que yo digo nos despedazó porque yo me pongo en plan hondureño. Me pongo en plan hondureño. Ahí me aparto yo, cabrera. Ahí despedazó limpiar. Es como mañana, como mañana yo voy con Motagua. Es el equipo de mi país. Es el equipo que representa al fútbol de esta patria nuestra. Ojalá que Moreira mañana se quite esa marca como la que se quitó ahorita, Manuel. Pues ya estoy que, pensando en Moreira, yo no sé, yo tengo la impresión de que será el gran partido de Moreira si es que Nimrod decide mandarlo de entrada al partido, ¿no? No sé por qué tengo esa sensación. Ahora, yo comparto particularmente lo dicho por Manuel. Es un partido que Motagua tendrá que jugar un partido de esos soberanamente inteligentes para doblegar a un rival del poderío de Tigres. Algunos dicen, aprueben lo que pasó contra Pachuca, lo que decías de Pachuca y esto y esto y lo otro. Pero un partido es totalmente distinto, totalmente diferente a otro. Este es otro rival, reconocido ampliamente por su rica y carísima plantilla. Yo creo que dos jugadores de Tigres ganan lo que le puede costar la planilla mensual a Motagua. Y cuando me quedo corto, tal vez con uno, le puede pagar la planilla de jugadores que, bueno, en el caso de Guiñac, que es un jugador considerado el mejor partido del fútbol mexicano. Regio Montano pasa por una racha negativa desde que se anunció la llegada de Chima Ruiz al plantel. Tigres lleva tres partidos consecutivos sin ganar en el torneo clausura 2023 ante América por 2 a 0, frente a los rayados por la mínima en el Clásico Regio y ante Toluca en la jornada 12 por 3 a 2. Estos resultados tienen al conjunto Regio Montano en el séptimo puesto de la clasificación general con 21 unidades sumadas hasta el momento. Por su parte, Motagua se encargó de eliminar a Pachuca en los octavos de final también gracias al gol de visitante en el Estadio Olímpico Metropolitano y les quitó el pase con un empate en el Estadio Hidalgo gracias al gol de Eddie Hernández al minuto 89 del encuentro. Bueno, crack, hasta aquí el video. Suscríbete y comenta que te estamos leyendo sin más. Hasta la próxima.